¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, yo me llamo Carmaldo Ero, tengo 39 años, yo soy actor, me dedico a eso hace 15 años y soy profesor de improvisación teatral hace 8. Para contarles un poco de mí, por lo menos, puedo decirles que yo estudié la carrera de comunicaciones, la terminé, la terminé muy bien. Tengo mi título, la nombre de la nación, unas notas comoditas. Todo lo contrario con la actuación. Yo he estado en muchos talleres cuando era niño. Nunca terminé ninguno. A esto me dedico yo. La chamba de la actuación es un proceso por el cual yo pude conocer un mundo cuando era niño. Yo era una persona, bueno, sigo siendo, creo, una persona muy extrovertida, tengo mucha energía y necesitaba un lugar donde ocuparla. Mi madre supo hacer eso llevándome a cursos de, no sé, natación, oratoria, fútbol, minibásquet, teatro. Al final, el teatro quedó. Cuando uno es niño, el mundo es un lugar muy importante. Nosotros tenemos muchos sueños y nuestros futuros son dorados. Queremos ser, tal vez, gimnastas de categoría olímpica, futbolistas, astronautas, todo lo podemos hacer. Todo lo que nosotros queremos, lo podemos hacer. Después de eso, va pasando el tiempo y nos damos cuenta de que nuestras posibilidades se van recortando. Tenemos, tal vez, 11 años. Yo creo que ya estás un poco viejo para poder ser un gimnasta de categoría olímpica. Ahí tienes 15, 18, 24 o 32. La línea de tu vida se vuelve única, directa e irrepetible por las decisiones que tú has tomado. Tal vez ya tienes personas que dependen de ti. Y cuando esto ocurre, por ejemplo, no sé, tienes un bebé, este no te va a esperar por leche, y tú tienes que hacer lo necesario para poder avanzar, subsistir, estar con él. Pero cuando uno es niño, es capaz de hacerlo todo. Les comento esto, señores, porque a lo largo de estos años, lo que he aprendido de trabajar con jóvenes es... Son dos realidades. Digo realidades, sino la palabra verdad es porque yo creo, en la medida de mi entendimiento, que nosotros gozamos de verdades y de medias verdades. Hubo una época en mi vida que yo pensaba que eran mentiras, y eso era motivado por la inmadurez de mi edad, tal vez. Los jóvenes tienen dos realidades. Número uno, no saben lo que quieren. Dos, se mueren de ganas porque alguien le diga lo que tienen que hacer. Como si uno supiera. Como si uno siempre lo hubiera tenido claro. O alguno de ustedes tal vez lo tiene claro. No sé quiénes son los que están acá, tal vez algunos son estudiantes de la uni, otros son muy jóvenes, 18, 19, 20, 21 años. Y tal vez, cuando terminamos el colegio, nos llenamos de incertidumbres, nos llenamos de tensión, nos llenamos de angustia, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y ahí es el punto en donde nosotros nos equivocamos. Porque no nos damos cuenta de la libertad que tenemos. Tienes 18, 19, 17 años, acabas de terminar el colegio y no sabes lo que quieres hacer. Es evidente. Tú no sabes qué carrera de televisión quiere ver hoy día. Ni siquiera vas a saber qué carrera vas a elegir por el resto de tu vida. Me encantaría decirles a todos ustedes que estudian en la universidad de que ustedes tienen una seguridad y eso no es así. Nosotros no tenemos una seguridad. Estudiar una carrera en una universidad es un plus. Es un valor agregado. Hoy por hoy también es un lujo tremendo, gracias a los viejos. Pero es un valor agregado. Es algo más que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque me encantaría decirles que, no sé, tal vez tú estudias Derecho, Medicina, Ingeniería, vas a quemarte las pestañas 8, 8, no sé, 8 años, 7 años, terminas y vas a también trabajar, no sé, en una empresa los próximos 30 años de tu vida. No estoy muy seguro que eso pase. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Nuestros padres, mi viejo que se encuentra ahí, sentado, no me voy a dejar mentir, hace 25, 30 años gozaban de algo que se llamaba estabilidad laboral. Era mucho más tranca de que te saquen del trabajo. Durabas, te quedabas. Pero nosotros no, no tenemos eso. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver más allá? ¿Cómo? Porque tenemos que empezar a dividir las cosas de lo que nos gusta hacer, de lo que nosotros tenemos que hacer. Y esta es la realidad que no está muy bien enfocada por, tal vez, un falso sentido de seguridad que nos lo da el colegio. Este falso sentido de seguridad que nos brinda el colegio. Y es por eso que yo soy de las personas que creen que el sistema educativo en este país no es correcto. Y no siquiera en este país, de una forma más global. ¿Por qué? Porque el colegio se focaliza solamente en la inteligencia psicomática. Esto quiere decir que si tú, no sé, alce la mano a quien es bueno en matemáticas. Bajen la mano. Alce la mano a quien es malo en matemáticas. Estamos en la ONI. Bajen la mano. Alce la mano a quien no le gustan las matemáticas. Son cosas muy distintas. Bajen la mano. La inteligencia lógico-matemática es una de dos grupos de inteligencia. El colegio solo está en una, en esa. Entonces, partiendo de ese punto, si a alguien no le gustan las matemáticas o es malo en matemáticas, es bastante probable que le vayan a pasar muy mal en el colegio. Y se los digo por conocimiento de causa, porque una vez, yo estaba en cuarto de media, fue junio de ese año, y mi profesor en matemáticas textualmente me dijo que yo iba a fracasar en la guerra. En frente de todos mis compañeros. Estábamos haciendo unos enunciados en las pizarras. Yo en costado, Luis en el loto. Yo estaba tardándome, porque no sumo con facilidad. Bueno, es lo que terminó. Se sentó y la profesora que estaba en el centro dijo, Loero, todavía no termina. Todos sus compañeros ya se encuentran listos y usted todavía no. Y me dijo, siéntese, nunca va a terminar. Me senté y empezó a hablar. A esto me refiero a alumnos con que ustedes son simples copiadores. Se sientan ahí en la carpeta. Copian, pero no razonan. Yo les garantizo, alumnos, de que las matemáticas están presentes en todo. En toda carrera que ustedes elijan mañana más tarde. Cuando vayan a la bodega, en la combi. Las matemáticas están en todo. Yo les garantizo a alumnos que no saben matemáticas, va a fracasar en la vida. Yo me quedé pensando y dije, gracias. Ya sé cómo termina. Dos semanas después me dijo, viene con su cuaderno y sale a la pizarra, loero. Yo le dije, no. No, no. ¿Por qué no? Me duele la pierna. Y ella dijo, ¿les duele la pierna? Sí. Ok. Nunca más vuelve a llamar a la pizarra. Estamos junio, como les digo. Y yo sé, hoy, de que esa persona me llevó a marzo, desde junio. Porque no importa qué tarea le hiciera, no importa qué examen le hiciera. Mi nota más alta en matemáticas es 12. En sexto de primaria. Y entonces cuando me voy a marzo, hice vacacional. Y entonces me tocó otra profesora, la Valdivia, que pases cáncer. Y mi hermana me dijo, ya te fregaste, es el peor. Y entonces fui a vacacional, iba a todo. Hacía los exámenes, hacía las tareas. Y justamente al final de febrero, ven por favor con tu cuaderno, ven con todo. Y ella dijo, acá están tus exámenes, acá están tus cuadernos, acá está todo. No te sale. Yo pensé que era una trampa. Muy trampa de que le admitas a tu profesora que no te sale. Dicho sea de paso, nunca nadie me había dicho algo así. Entonces le dije, no, no me sale. Me dijo, te veo venir todos los días temprano. Haces la tarea hasta donde puedes. Entonces, el exámenes está mal y por algún motivo no te sale. Y yo le dije, no, no me sale. Y ella dijo, bueno hijo, a veces no sale y otras veces no. Estás aprobado. Esa mujer me dio una lección de vida. Cometa los errores que les dé la gana. Llega tarde un día el trabajo y ahí te van a botar. El que sabe matemática tiene la llave del mundo, por donde lo vean. Yo los admiro. Soy su fan número uno. Yo a X nunca lo encontré. Pero les puedo decir, señores, con conocimiento de causa, que sí, el que sabe matemática tiene la llave del mundo. Los trabajos que más ligados están con el éxito, tienen que ver con las matemáticas. Ingeniería, finanzas, arquitectura, eso es cierto. Pero el colegio no te dice que el mundo tiene más puertas y una que otra ventana y ustedes tienen que aceptarlo. Tienen que entenderlo. Porque lo que ustedes hagan, por su propia cuenta, es lo único que les va a dar calidad de vida mañana más tarde, cuando salgan de la aula, cuando dejen el libro, cuando dejen el cuaderno. Esto es una realidad. Y por eso les digo que existen verdades y también existen medias verdades. Porque sí, el que estudia triunfa acuñón. Pero yo entendí que en la calle el éxito es de cualquiera. Y ustedes también tienen que entenderlo. Porque también existen elementos, herramientas que el colegio, la universidad, el instituto no te las brinda. Y tú tienes que tratar de encontrarlas. Porque nosotros somos mecánicos, todos ustedes, igual yo. Todos nosotros somos mecánicos. Hacemos lo mismo de lunes a viernes. Nos despertamos a la misma hora, comemos, desayunamos, lo que sea. Nos tomemos un metropolitano, carro, taxi, lo que sea. Vamos al colegio, instituto, universidad, cualquier otro tipo de árabe, lo que sea. Estamos hasta tomar break, almuerzo, lo que sea. Volvemos al trabajo, colegio, instituto, universidad, lo que sea. Nos volvemos a meter al taxi, metropolitano, corredor azul, lo que sea. Comemos, hablamos con la mamá, vemos esto, es guerra y no dormimos. Haces lo mismo de lunes a diámetro. Y entonces tienes que tener algún escape. Y el mundo te brinda escape, son los escapes sociales. Cine, la juerga, los vicios, los videojuegos, la moda. Pero existen personas que estos escapes les son insuficientes. Por eso tocas una guitarra, por eso es de que pintas, por eso es que escribes. Por eso es que tienes que entrar en el arte, un escape real hacia el mundo moderno. Y empezamos a desarrollar la creatividad. Alza la mano a quienes creen que son creativos. Bajen la mano. Alza la mano a quienes creen que no son creativos. Bajen la mano. Los que no usan la mano, ¿qué son? ¿X-Men? No existe nadie que no sea creativo. No existe. Y si alguien te hizo creer eso, está mal. El ser humano crea, crea con una palabra, crea con una oración, crea con un libro, crea con lo que sea. Pero sí existen personas que son más creativas que otras, y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque se encuentra en un ambiente en el cual se ve fomentada la creatividad. Y estos escapes lo son todo. Y estos elementos y herramientas que tienen estos escapes son únicos. Porque, vuelvo a repetir, no están en lo que nos presenta el mundo en el que vivimos. Escuchar, aceptar, ser un agente de propuestas, ser rápido, desarrollar tu naturaleza curiosa, y empezar a preguntarte más allá de lo que nosotros vemos. Y decir, ¿qué es eso? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Elementos que te enseña tal vez el teatro o la improvisación. Y entonces la parte del cerebro que creas se despierta. Y empiezas a encontrar un gimnasio creativo, un escape, y empiezas a abrazar tus pasiones. Y empiezas a encontrar que puedes apalgamar lo que te gusta con lo que tienes que hacer. Y no te preparas ni un solo día de tu vida. Una maravilla. ¿Por qué no lo hacemos? Por miedo. ¡Ah, el miedo! Hazle la mano a quien tiene miedo. Bajen la mano. Hazle la mano a quien no tiene miedo. Bajen la mano. Todos tenemos miedo. No existe ninguna persona que no tenga miedo. Si no tuvieran miedo, hace mucho tiempo hubieran muerto. ¿Por qué? Porque el miedo nos mantiene alertas, el miedo nos mantiene atentos. Miramos alrededor por justamente el asunto del miedo. Y ahí viene el problema, ahí viene la situación. Ustedes no tienen que superar nada. Ustedes tienen que aceptar sus miedos. Ustedes tienen que aceptar lo que son. ¿Por qué? Porque todos nosotros por el miedo queremos cambiar. ¿Tú no puedes cambiar nada? Ustedes primero que aceptaste lo que eres. Y una vez que te aceptas como eres, identificas lo que no te gusta de ti. Y ahí viene el cambio. Pero nosotros no lo vemos así. Por tal vez presión de grupo, tal vez la sociedad, tal vez el sistema nos quiera así. Y le rechazamos otro elemento tan importante que es el ridículo. ¡Ah, el ridículo! Nadie quiere hacerlo. Hay mucha gente que vive muy bien del ridículo. Yo. ¿Y por qué hablo del ridículo? Lo hablo de manera global. Lo hablo de manera más extensa. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa muchísimo lo que dice o lo que piensa la otra persona. Yo no lo conozco. ¿A mí qué me importa lo que piensa? Igual tienes que pensar tú. Y no es una cosa negativa. Es de que te aceptes como eres. Tú no hablas al bajo porque naciste hablando bajo. Tú no miras al piso porque naciste mirando al piso. Eso lo aprendiste. Y de la misma forma que lo aprendiste lo puedes dejar de aprender. Y tienes que entender que lo que necesitamos es una decisión. Palabras muy importantes dentro del trabajo del actor, del improvisador, del arte. Escuchar. La gente no escucha. La mitad de ustedes no me está escuchando. Y no porque yo la reviente. Sino porque así somos. Aceptarnos como somos. ¿Por qué? Porque en mi carrera, en la chamba, en la actuación, aceptamos a todos. ¡Ah! Todos somos raros. Van a encontrar gente muy diferente, gente muy rara, gente que se les señala con el dedo. Y eso es lo bueno, es raro, creo yo. Porque escuché una frase muy bacana. Que dice, nos puedes tratar mal, nos puedes señalar con el dedo. Te puedes burlar de mí, pero lo que no puedes hacer es ignorarme. ¡Por qué maravilla! Acéptate como eres. Acepta lo que haces. ¿No? Evitamos hacer ridículo, pero cuando tú aceptas lo que haces, le quitas el poder a la otra persona de juzgarte. Y entonces, eres libre. Y eso es lo que yo les desea. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Son libres. Puedes cambiarte para hacer una y otra y otra vez. Termina tu carrera, estudia otra cosa. Estudia. ¿Quién sabe inglés? Bájense la mano a quien sabe inglés. Bájense la mano. ¿Quién tiene el TOEFL? Para el mundo no hablan inglés. ¿Pero por qué no lo tienes? ¿Sabías que existía? ¿Sabías que es el TOEFL? ¿Sabías que es el CAMPES? Empieza a desarrollar tu naturaleza curiosa. Vuelvo a repetírtelo. Como les dije hace un rato, hay doce tipos de inteligencia. La inteligencia lógico-matemática es una de doce. ¿Quieres saber el resto? Googlealo, porque no te lo voy a decir. Pero sí te voy a decir que bailar es otra inteligencia. Creer en Dios es una inteligencia. Es una maravilla. Eso es lo que yo he aprendido con mis alumnos. He aprendido de gente que no tenía amigos. Los rechazaban, los señalaban, les hacían bullying. El mismo sistema les hacía bullying. Tú deberás creer que tienes problemas, te afecta que el miedo te consuma. ¿De verdad no conoces el miedo? Yo sufrí ansiedad. Me lo detectaron a principios de año. Estos son los verdaderos cánceres del nuevo milenio. La ansiedad, la depresión, el estrés. Cuando les digo de que todos tenemos miedo, ¿qué tal es para ti, hermano? El miedo no es destructivo. Y entonces, reclamas lo que eres, enfrente de todos los demás. Y vuelvo a repetirles, estos elementos tenemos que atesorarlos. Si te gusta el cine, anda a ver cine de autor. Si te gusta leer, perfecto. Abraza a un autor también. Igual como yo. Se puede decir que yo no estudié teatro. Yo fui al teatro. Haz lo mismo. Y entonces vas a empezar a entender la real dimensión del asunto. Que no se ha terminado todo, que no termine la carrera, que faltan más cosas por lograr. Y con esto termino. Mañana más tarde, algunos de ustedes van a agarrar una computadora y van a poner su nombre completo. Edad. Sus redes sociales, puede poderlo son todo. Estos van a poner el colegio en el que estudiaron. Y van a tener que poner en dónde estudiar la carrera superior. Tu vida son cinco líneas, cuño. La pregunta es muy evidente. ¿Por qué miércoles te voy a elegir a ti? ¿Por qué? Es que esas cinco líneas que se subían se vuelvan diez, doce, veinte. ¿Y cómo haces eso? Si hablas inglés, si hablas francés, si hablas una letra muerta, si manejas carro, manejas moto, manejas camión, si haces karate, si haces oratoria, si haces hecho impro. Y entonces, siempre tenemos notificados. Las líneas de tu vida se amplían. Y entonces, el gerente de recursos humanos va a decir, ah, esta persona se quiere traer al mundo. Yo quiero que se trae al mundo conmigo. Y esto una vez, bueno, más de una vez lo he dicho en mis talleres y una alumna tuvo la osadía y el hermoso atrevimiento de decirme, yo soy gerente de recursos humanos de una, de un bufé de abogados. Y yo no veo eso. Para nada. Yo veo notas. Agarro los currículums y veo notas. Y así los divido. Y yo dije, pero la gente no son números. Pero así es como lo veo yo. Ah, perfecto. Entonces, si tú tienes dos currículums y los dos tienen 20 y uno es de la Universidad de Lima y el otro es de Lavallero. ¿A quién eliges? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, tendría que analizar otras cosas. Y yo le dije, discúlpame, pero me acabas de dar la razón. Y creo que lo has hecho por otro motivo. Porque te dije los nombres de las universidades. Y creo que ibas a decir la de Lima. Y también, estás equivocada, bro. porque si no hablas con esa persona, si no te miran los ojos, si no tienes seguridad, si no tiene estos elementos que ustedes tienen que empezar a desarrollar, vengas de donde vengas, no te voy a aceptar. Este mundo es maravilloso, mi carrera es maravillosa, me encanta lo que hago, es una maravilla. Y eso también se lo deseo a ustedes. Porque ustedes ocupan un lugar, ustedes hacen una labor. El trabajo que sea, de 100 personas, 50 quieren tu trabajo. Y de esas 50, 30 lo pueden hacer mejor que tú. La pregunta es ¿por qué lo haces tú? Porque te tocó. No porque le hayas ganado a alguien necesariamente. Porque repetiste 30 personas pueden hacer mejor que tú. Espero que hayan tenido, hayan recibido algo de todo esto. y les agradezco la invitación a ustedes. Gracias.